Pues llegó el momento de tener en nuestro escenario a una de ellas. Una artista extraordinaria que acaba de unirse a la gran familia Telemundo. Es la definición perfecta de lo que es un artista. Como actriz se ha robado el corazón de millones de espectadores que la han seguido fielmente en el teatro, el cine y la televisión. ¡Gracias! Me enamoré tanto y no es un secreto, me sorprende pensar que esto se haya acabado, que todo mi amor tú lo dejaras a un lado. Con el paso del tiempo verás, como mi amor no existe otro igualdad. Yo te deseo lo mejor de este mundo, desde lo más profundo de mi corazón. Me llevarás contigo en todo momento, luz en tu firmamento. Yo te deseo lo mejor de este mundo, desde lo más profundo de mi corazón. Me llevarás contigo en todo momento, luz en tu firmamento, aunque tus pasos sigan otra dirección. Cuando nos vemos de todos, tú eras el centro de mis pensamientos. No pude creer que no quisieras amarme, dejar tu mundo vivo, larga de instante. Con el paso del tiempo verás, como mi amor no existe otro igualdad. Yo te deseo lo mejor de este mundo, desde lo más profundo de mi corazón. Me llevarás contigo en todo momento, luz en tu firmamento. Yo te deseo lo mejor de este mundo, desde lo más profundo de mi corazón. Me llevarás contigo en todo momento, luz en tu firmamento, aunque tus pasos sigan otra dirección. Me llevarás contigo en todo momento, luz en tu firmamento, luz en tu firmamento, luz en tu firmamento, luz en tu firmamento. Yo te deseo lo mejor de este mundo, desde lo más profundo de mi corazón. Me llevarás contigo en todo momento, luz en tu firmamento, luz en tu firmamento, aunque tus pasos sigan otra dirección. Me llevarás contigo en todo momento, luz en tu firmamento, luz en tu firmamento, luz en tu firmamento, luz en tu firmamento. Me llevarás contigo en tu firmamento, luz en tu firmamento, luz en tu firmamento, luz en tu firmamento. Me llevarás contigo en tu firmamento, luz en tu firmamento, luz en tu firmamento, luz en tu firmamento, luz en tu firmamento. Me llevarás contigo en tu firmamento, luz 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 en tu firmamento. ¡Gracias!